NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NU DESAFÍOS DE LA SEMANA, BUSCANDO MONEDAS Y TODO LO NECESARIO ASÍ QUE VAMOS A ENTRAR YA PARA JUGAR CON EL SEÑOR TOR OK, SE VE BONITO DE HALLOWEIN TODO CUAL ES EL QUE DECÍAS? EL QUE SE LLAMA ORO EL DE ORO? ESTÁ COOL, ESTÁ MUY PADRE ESTÁ COOL, NO? AJÁ EL PLANADOR TAMBIÉN SÍ, LOS DOS ACTUALMENTE ME ALCANZA SOLO PARA UNO PERO SÍ SERÁ EN SKIN SÍ, EN TOQUE ESO DE SKIN PUES PIÉNSALE PARA MÍ FUN SÍ OK, NO TUVO NI QUE PENSAR DOS VECES Y ESTÁ ESTÁ COOL, ESTÁ PADRE ESTÁ PADRÍSIMO, SÍ, SÍ, SÍ Digo, OSE, REALMENTE ESTABA AHORRANDO PARA PARA ALGUNA SKIN DE FORMITE PERO TODAVÍA ME PODÍA COMPRAR UN SKIN DE FORMITE UNO DE MARVEL, NO? DIGO DE MÁS ESTARADO, SÍ LE DAMOS AL MODO DE PESADILLA, NO? PARA VER QUE HANDA YA DONNA VES? A VER QUE HAY, QUE HAY PESADILLA SE HABRA EN ESCUADRÓN EN DUO EN SOLITARIO OK VA A DECIR ALGO LOS PRIMEROS BOTS QUE INTRODUjeron EN EL JUEGO ERAN PRECITAMENTE DE UN EVENTO DE HALOWEY OK ENTENSE AURITA NO VA A HABER PELEAS, ESTE, DIGAMOS QUE NORMALES HABRA QUE VER, NO SE DE QUE SE TRATE REGISTRA COFRES EN CETOS SAGRADOS ELIMINACIONES EN PANTANO PEGAJOSO ANILLOS FOTANTES EN ACUMULACIONES AEREADAS BAILEN EL PUNTO MÁS ALTO Y EL MÁS BAJO DEL MAPA Y ATERRICEN TELLIS DE TIBURONZIN Y QUEDA EN EN EL TOP 25 INTERESANTE MIRA, YA ME PUSO EL PICO QUE ERA DE VIDA TAMBIÉN ES DE ARAÑO SI, QUEDA MUY CHIDO Y TRATARÉ DE LLEGAR AL 100, YA CIENTOS, CIENTOS TRATARÉMOS MALDITO EUGOÍSTA LO SIENTO, LO SIENTO JO 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 PARA A DONDE SEA PUS VAMOS AL CENTRO, A VER QUE HONDA SEGURAMENTE NOS VAMOS A TOPAR CON GENTE PERO PUES OK, BUENO Y ESTO SE TRATA VA 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 VAMOS CON MIDAS VAS A CONOCER A MIDAS NO PENSES QUE CONOCERAS ¿Qué tal? ¿Te gusta el mapa todo nebuloso? Todo nebuloso Si de por sí el mapa de noche no veo Sí, el mapa de noche Suena a la locura Aquí hay algo que brilla ¿Qué es esto? Un trono ¿Qué? Un trono dorado Ya lo tiré ¿Qué misiones dices que hay? No es la escoba de bruja Mira, tengo una escoba de bruja La escoba de calabaza es una chulada Es un lanzacohetes, pero es de calabaza Y está muy chido No gastes los cohetes a lo loco No gastes los cohetes a lo loco Tienes una de las buenas armas Y son medio raras Demasiado Porque además cohetes no salen tan comúnmente Ok Bueno, a lo mejor y me equivoco Y ahorita hay Va a ser más común Hay muchas de esas armas Ajá Escucho a mucha gente Puede ser que me equivoque Pero Mi instinto Si me dice No, 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 no No manches Ni con el franco Se ve tan lejos Yo ya casi me muero, eh ¿Por qué? ¿Por bot? ¿O por qué? Sí, pues cuando caí Te estaban disparando a ti Y voltearon a dispararme a mí Ah, mira Te estaban disparando con la bazooka ¿A mí? Sí Te estaban apuntando a ti Mira Ese bot Tiene Este Un arma que La ballesta Pruebala, pruebala Esa también Es de las primeras armas Y es infinita Tiene balas Es lo que te voy a decir Tiene balas inlimitadas Pero cargan, eh Para que tengas encuentro Vato, aquí hay gente No, vato, me tira Ahí ya estaba Ya nada O sea Uy, se escuchó un rifle En tu voz Oh, por Dios También la tuya Wow Pero ahora desconectamos todos Ok, ahora somos Ah Esto está bonitimo Está bonitimo Pero esto está bonitimo Oye, vato Ahora que es Pero ya viste que lo habremos todo aclarado Ahora hay que cobrar venganza Wow Wow, I like it ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como sombra pueden Seguro a las cosas Ve, ve que ¿Qué pasa? Es un mercado Aquí está el vato que nos mató Ya me mataron Ya ni vi Qué más ataques tener Qué padre está eso Todo, cual es todo Vale la pena Venga Me gusta, eh Me gusta Venga Todo listo ¿Por qué no vamos a Acumulaciones airadas? Creo que es la más fácil ¿Por qué no, wey? Así es, así Me pone nervioso El hecho de no ver Sin Yolanda Sin Yolanda, bro Podemos ponernos Como reto, pero No manches Agustadas A ti Ahorita le damos ¿Dónde está? Acá está Viene Ahí viene Una cabeza Ok Tengo uno Aquí están No manches No le di 36 blanco Está nada Está nada Ah, no eran De los mismos vato ¿Por serio que parecen No eran de los mismos? Muy bien Subi No manches Con esa llama No manches No, 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 no puedo No puedo No puedo ¿Le viste la llama? Ah, ya vi a su compa De hecho Ahí están los compas De los dos Ah, ¿sabes qué? ¿Qué? No, si son de los mismos, wey Estamos contra el squad Ah, y los monstruos estos Que se convierten en monstruos, bro O sea que es en todos lados Cualquiera que se muere Se convierte Por parecer No manches ¿Qué hacemos con la llama? Pues ahorita Tenemos prioridades Entonces Los dos anillos Yo digo que Por la hora No, por ahora Ah, mira Ahí hay uno Uy, me debo Ahí hay uno, mira Si vienen por acá Les damos en la torre Ah, que hay que encontrar anillos Ok, explate Vente por acá Ahí está Aquí está el otro Ahorita intentamos agarrar la llama Creo que ellos ya se fueron Ajá Esa es la bronca, Lalo Que no estamos en dúos Cuadrones, estas cosas Ah, aquí hay otro Pero chuta Me voy a lastimar con la cara Claro que si pudiera agarrar Lo de la llama, ¿verdad? Traigo botiquín Si quieres Y acá hay otro anillo Ahí ¿Dónde está? Ya te vi Ok, le bajé todo el escudo Lo maté Bueno Baila, baila, baila Por desgraciado Sí, nos caen Ah, son zombies Muertos Ha de haber sido el vato de ahorita Vayan al punto más alto Y el más bajo Hay que quedar por acá Y sé cuáles son Sé cuál es el más alto La montaña de acá Es una de estas montañas ¿Y el más bajo será este? Ah, tiene sentido Sí, ya me lo dio ¿Viste que creo que está Temporalmente desactivado El gesto para el traje de Iron Man? No, ¿a poco? Ahí en el menú O sea que lo bloqueamos Y no lo podemos usar Exacto Podemos ganarlo Pero no vamos a poder usarlo Ah, ya los vi Y de hecho ya me vienen Ya Uno se nos acerca Y el otro No veo al otro Ay, que se está acercando Está bajo Ay, si me dio Desgraciado No, olvídalo Ya somos fantasma Hay que ver si los podemos ganar Yo todavía no Aguanta, aguanta, aguanta O sea, bueno, estamos Convirtiéndonos en sombra O sea que si los matamos Todavía van a volver como sombra Supongo Supongo No sé quién gana esto ¿What? Aquí tienen una Donda Ahí viene Ah No manches Ya me mataron No lo vi Te llegan Te llegan No sé cómo ¿What? Qué buen servicio, eh Qué buen servicio Uy, qué bueno que había agua abajo Te mata Sí Faltando Ay, güey No Tira uno Ok Lleva por ti, pero Su compañero es el que cayó por allá Lo bueno es que estamos cerca de eso Ay, güey Ah, volvió como fantasma Es el que maté ahorita Me olvidó eso Muerto ¿Por qué salgo volando? Ah, cuando los matas explotan, bro Ok, se explica todo Escucho una moneda ¿Anda disparando ahora de otro lado? Sí Qué duda esta Que de hecho la quiero dar Me estorba esta cosa Ay, no puede ser que me haga No manches Ya A la vieja Así como tú Ya, tirada Adiós Su compa está en el agua Vamos a ir Se lo va a revivir Está por acá su compa Ok Nos llegan Llámate a su ¿De dónde? De atrás No, debajo, ¿no? Bueno, atrás, abajo Cuarenta y seis azul Ay, no le he dado ni tiro ya Ya le he dado Tirado también ¿No son compas tampoco? No manches ¿Por qué están dispersos todos? ¿Sabes qué siento? Que si han de ser compas Acá están, aquí están, aquí están los compas Todos Muerto Muerto Ya Ay, lo que he intimidado ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que no se caen No se caen No porque sean compas O sea, no porque no sean compas Ah, no, pero eran Ah, capitán, mira Qué buena suerte No sé Se acerca Se acerca Lo escucho Acá está Está arriba Uy Ya me están atacando Aquí está Está ahí por donde estás tú, eh Está subiéndote Ya baje Acá hay otro Uy, salí volando bien Pero Mátalo, güey Está bien lejos Está abajo o arriba Acá está Ya la encontré Moneda azul ¿Moneda? Sí Marcalá, ¿no? Bueno, marca ahí Listo Arriba donde estábamos De hecho Coro, corro, 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 corro No, vine tormenta Ok Ya andan conmigo Voy a intentar ver Uy, me está disparando Me tiró Estoy bien lejos No hay bronca Ya me morí Eras como fantasma, ¿no? Sí Ah, ya eres fantasma ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? Busco una grieta Y estoy ahí Ah, eres este men Sí Bueno, estabas en la montaña, ¿no? Sí, aquí estoy Si me pegas Me haces daño, güey ¿Quieres averiguarlo? A ver, dale Dale, dale Oh, si te hago daño Ok, soy enemigo para ti Tafo, tafo Tafo, 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 bro Por fin tengo oportunidad De descritar No, no es cierto Supongo que traes Así, bro No eres el único Que hace daño, ¿eh? Yo solo digo eso, men Ya llegué Dale, dale Distráilo, distráilo Me va a matar Pero ya le bajé escudo Ya que se lo mato Uy, ya me vio, aquí está Ya me ha matado Tengo ventaja de posición Dime que es una pistola Es una pistola Algo que hilo ¿Por qué le voy a dar? ¿A dónde fue? Osace Aguacate Ahí está Y también encontré un arma 24 Me baja también No vas, men Estoy aquí bajando A la segura Por suerte es igual de manco que yo Y no me da Ahora sí Ya casi me mata ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estoy Estoy atorado Ah, no, bro Sobrevive Sobrevive Tú puedes Ok ¿Te lo echaste? Ya huí de ahí Pero casi me mata Estoy en 25 de vida Ya lo vi también Está aquí conmigo Ah, va a ser Dale, dale, dale No pierdas el tino Estoy a nada Buena Está aquí a nada Nos llegan Nos llega otro, ¿no? Dale, está aquí abajo Se va a explotar solito Lo dicho Ay, aquí está Conmigo Estoy contigo, sal Si puede Mate uno Pero me explotó Y aquí está el otro Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Lo maté Acá está Ahí viene Viene por mí Escucha pasar Acá está Lo maté ¿Qué? Acá está ¿Dónde? Marcalo, ¿no? Aquí donde estoy No manches Yo estaba ahí ¿Y qué? ¿Eres tú el que llega o me llegan? Ah, supongo que te llegan Ay Güey, yo estuve aquí No lo vi Dime que llegó Sí, ahí está Nivel 98 Y ya tengo el planeador de Airman Muy bien El que quería No, 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 no Qué tipa Como siempre Todavía no Aún no me dispares Ay, papá Híjole, creo que la otra Está más alta Pero La ventaja de esta Es que aquí hay helicóptero Ok Híjole, no sé cuál es más alta Entre esas dos, ¿eh? Creo que es esta Sí, sí es esta ¿Ya todavía? Mira, qué buen Ojo de buen cubero, ¿eh? Bien, entonces Otra misión complicada No te avientes a lo loco Así como yo Hace por el otro lado Ahí estaba yo hace rato Ah, está acá Está acá, Lalo Ven Ah, ok Sí, yo estaba aquí Listo ¿Cómo? 99 Uy, no manches, mato No Tiene lo de Wolverine ¿Tiras esta torta? No, no la pide Me volteé a comer Mi torta Y me mataron Por dónde Cochina, jefe Por dónde llegan Ahí están Uy, me sacaron volando Ah, sí, mire Dice error de gesto Debido a un error Deshabilitamos temporalmente El siguiente gesto Ponte el traje Que según yo se vieron Tienes toda la razón Fue mi error, güey Ponerlo en el cuadrón Fue mi error Por eso nos han hecho papilla Cada rato Pues sí Ok, aterriza en Telliz de Tiburón Sin Telliz o Telliz Ahí es donde marqué No, no sé Por qué están ¿Vos qué? Telliz, ¿no? Telliz Telliz Aquí estoy Vete por abajo Vete por abajo Bájate por allá Para acá Bueno, o sea Ese nivel pues Ajá Pero vienen para acá No importa Agáchate Y cambia Bueno Si puedes esconder tu pico Porque Bueno, no ¿Quién lo dice? No puedo esconderlo Olvídalo Sí Te lo dices El pato dorado Que brille El wey que brilla Así ¿Qué hacemos? ¿Qué cara tengo Para decirte eso? ¿Nos vamos mejor Para sobrevivir? Sí Vámonos, vámonos, vámonos Entonces Si dije Nada, no También El vato dorado Que brilla ¿Dónde? Moneda morada Ajá No, espera No la agarras No la agarras Hay que construir Bueno, aquí en la piedra Aquí Bueno, sí, ya la vi Ya la vi, ya la vi Mira, wey Uy, tiene bazooka de calabaza Me tiró Mátame, mátame Un chorro Ah, sí Tiene falta el espectro Venganza ¿Dónde están? Venga Ya estamos todos Muere, muere, muere Ah, me mataron No sé Pero intenta sobrevivir Es abillo con Paul Hay un par conmigo, eh Estoy medio lejos, wey No estoy tan, 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 tan lejos Tiré uno Ah, de aquí salen los dulces ¿De dónde? Hay como Bueno, yo me encontré Como una calabacita Con la que pedirías dulces ¿Dónde estás, vato? Está abajo, ahí viene Tirado Es otro Voy contigo No manches Adivina ¿Quién está cerca? ¿Quién? ¿Gadactus? Otro amigo ¿Ves a alguien? A ti No, eso Tengo pistolas Ya soy cien Ya soy cien Tengo dos desafíos Dos ciudades No me mataron, bro No, yo quiero la mano Dale, bro Son dos Están súper débiles No están Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Mi brazo es un fantasma Que puede cambiar Como una ventana Una mugracita fantasmada Va Qué payasos son todos ustedes Fiesta fantasma Hasta la música toda distorsionada Estás cuatro niveles arriba que yo, güey No sé cómo ocurrió Por tu enfermedad, bro La magia de cine, supongo No, bro, es tu enfermedad Ah, ya entendí Ya completamos 25 Mira, pero te voy a enseñar para que sepas Papel con caramelos Ah, las bolsas hizo, ya vi Ok Ah, ya, con razón Ahí me llega Le bajé todo el escudo Ah, es un par Te están buscando Ahora vos que ellos también tienen una, eh Agua, están a disparar Arriba, arriba, te llegan Ah, me te... No, 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 no F ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena matarse con una... Milanesa empanizada más? ¿Vale la pena quedar empachado? Bro Diga Esa pregunta ni siquiera la deberías de hacer, bro Es una ofensa, ¿verdad? Sí, güey, o sea ¿Deberías zambutírmela simplemente? Carnal La agarras entera con la mano Y como va Sobres Es la única manera It was the only way Es más, bro Masticarles demasiado, demasiado lento Ok ¿Y cuál? Sobres Si escuchan que me estoy ahogando Me estoy comiendo como pingüino 55 kilómetros por hora En el velocímetro Osando ¿Qué es un whiplash? ¿Qué es un whiplash? ¿Qué es un whiplash? La película, ¿no, güey? No Es un vehículo, pero ¿Qué es un whiplash? No sé, a mí no me sale el whiplash, güey, no sé qué sea Es que es de la misión de Iron Man De Desportar Te creo, güey Pero honestamente no tengo ni la menor idea de que sea un whiplash ¿En una de esas cabañas? Digo, siempre han estado, pero Puede que las hayan Las hayan metido las escobas Esa es una escoba Ay, 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 aquí hay escobas, vato ¿Varias? Sí Cuidado, güey Vuelo, vuelo, vuelo 29 metros 58 metros Y carga Mira Ok, 86 metros Ya que así da completo Tarda mucho en cargar esta cosa Sí, yo no sé tan alto como tú Bueno, de hecho que es rápido Uy, me faltaron 20 metros Pero hay que usarlas para cargarle a la gente, ¿no? Y darlas en fontana Completado Es un vato contra un espectro Eliminado Eliminado, llevo uno Ya vi un espectro aquí, ya más Ok, yo le di el espectro Entonces Ok, en espectro Ok, dale, dale, dale Ya está nada Carga, carga Listo Me falta uno Bien otro, bien otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Bueno, bueno, saben que tiene la... No manches Bien roto Casi tiró el Wolverine Ahorita te cae El Wolverine Vuelta a ver si ¡Chin! Casi los tiraba los dos El Wolverine estaba nada Y el otro de De bajar los escudos En esta Sí, 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 la de ella Una moneda naranja, mira ¿En naranja o dorada? Naranja Aquí Listo Márcala, ¿no? Ah, mira, una moneda Dorada ¿Dónde? Aquí enfrente Ah, sí Vamos a... Aguántalo, ¿no? ¿Qué dice? No, vato Con un carajo Esto franquearme a alguien Si franquea a alguien Con eso sería feliz Y subirías a 99 Uy, una moneda Aquí hay un vato Y te llega Ok, espera, espera, espera No lo mates No siento tanto No, Lalo Era malo No pasaste No manches Me bajan a más escudo No, vato Uy, me llegó fantasma No lo vi Estoy cargando No, no, no Alguien me llega Voy a matar a una Oye, alguien corre por aquí Cállate No me mates No me mates, Thor Yo siempre fui buena contigo ¿Eres tú? No, me disparan ¿Eres este vato? Te pasaste ¿Te maté? Te pasaste Te maté Te pasaste, neta ¿Te maté? No, sí, te pasaste No sabía que eras tú Me espantaste No, güey Y todavía te pregunté ¿Este eres tú? No, man No, man Me espantaste, me espantaste Me estaban disparando Y de repente volteo Y veo un fantasma No, no, no No, no Hay cosas que no se hacen, bro Dime por qué Ay, no te importa Ya la escucho Ya me cayeron Y me han dado nada Ya la vi No, torde Ya estoy en la moneda Ahorita la agarro No tengo Como fantasma la puedo agarrar Ok La fantaja de la moneda es que Sí la puedo agarrar Como fantasma Está cool esto de ser fantasma Lo que no me gusta es que Estaba demasiado Esta fantasma Aquí es donde estoy No sé dónde estás Ya te marqué No puedo ver la marca Ay, arraba Muere, jugador Muere, jugador Muere, jugador Va a regresar a vengarse, ¿cierto? Va a regresar a vengarse Ya lo sé Por lo menos matará a alguien Ya casi Aquí está, bro Ya la vi Uy Se me olvidó que Esto pasaba Que es morada No desaparezca No desaparezca Ah, sí Ahorita la moneda ¿Dónde? Ya la vi Ya la vi Ya la vi Bueno, estoy a la misma Yo también Hay que comer Vamos, vamos, vamos A ver Ay, sí me dio Y de un sol de escopetazo ¿Ves la moneda? No Ahí atrás Pero no ve nadie Aquí está la moneda Ya la vi ¿Cómo vas? Bien, pero Estoy buscando el vuelo Que lo estoy esperando Ya tengo uno Pero con una bala Nada más Se caí Y llega otro Vientos Como cuando bajan Uno se ve el otro Nos llegan Te llegan ¿Llega la gente? Espectro Eliminado Bueno Lo escucho Y un otro también Mocos Mientras No 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 Es que no me cagaba Ah, divina Quien Es Nivel 100 Felicidades Adivina Quien Yo Tú Te caen Ay, güey Me aventé Si puedes Vente para acá Para que te ayude Ven acá, bato Está nada De morirse Cayó ¿Sabes qué tengo? Ven, dale Alguien me anda Disparando Por tu culpa Seguramente A ver 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 No manches Lalo No me hagas eso Vato Iba a caer contigo Para darle a picatazo Vale No te entendí Está nada Está nada Venga 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 Si se pudo Si se pudo Si se pudo Espera No lo hubieras rematado Reviveme Reviveme Agarra el arma Y reviveme Porque va a bajar Como espectro Tienes razón Allá arriba Y otro bat Casi muere Muría Ya no tengo balda Estoy a bajar Como espectro Tirado Están 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 Muerto Uy Estaba Full de escudo Venga Venga Tú puedes Tú puedes Confío en ti Confío en ti Eres un crack No lo remates No lo remates No lo remates Reviveme Puedes interrogarlo Bueno Aquí el bar Una moneda Ah Simón Ahí es morada No Qué morada Que me dices Gracias bro Ya la veía Azul Esto va a contestar Nuestra pregunta bro Que Que si moríamos En la tormenta Bajábamos Como fantasmas Eso más probable Dices que no Nos puedo matar Con granadas ¿Verdad? No ¿Quién dice que no? Sí Mira 40 mil De experiencia De temporada Pantalla de carga Venganza de Midas Los desafíos de Iron Man El papel De sombra de Midas El traje de Wolverine Capa de Thor Estil Acabado Brillante Plateado El Thor Plateado Ah Ya ves Es lo que te decía Que genial Ya quiero usar ese Thor Sí Uy Quiero llegar al Iron Man Plateado Por eso va a estar cañón Eso sí Es otro nivel Ahí sí te digo Que ya no llega No Va a tener que ser Nivel 200 Una cosa así Y cada nivel Quiere más Este Ya vi No hombre Más este El Groot Plateado Nivel 115 A ver Le do Un plateado Nivel 125 Nada No llega Si le juego como enfermo Chance Y sí Tan tan lejano Y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Como pudieron ver No logramos Transformarnos en Iron Man Por un error Que al parecer Hay ahorita en el juego Pero vamos a intentarlo Mañana O pasado mañana A ver qué pasa Si les gustó No olviden darle a la mente arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook E Instagram Y ya sin nada más De comentar Aquí nos despedimos Yo soy Daldo Fonseca Estuvo el señor Thor Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!